Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy les traigo otra demo de un juego que si se que es un poco famoso Es el, no un poco no, bastante creo, que es el Lytle Nightmares A ver, esta es la segunda parte que se supone que va a ser estrenada en el año 2021 En febrero más o menos Y pues vamos a probar el juego Yo nunca he jugado la primera parte De pronto no se si cometeré un error al jugar esta demo De pronto porque me voy a spoilear de pronto parte de la historia En caso de que esta tenga conexión con la primera parte Pero pues quiero jugarlo, está la demo ahí La demo me dice juega, juega, juega Entonces voy a jugarla y lo siento Espero no yo mismo dañarme la historia Entonces vamos a empezar Ah bueno, un poquito de contexto antes de comenzar Aguanten ahí, aguanten No se vayan, esperen un poquito Little Nightmares 2 Es un próximo juego de aventuras de terror De plataformas y rompecabezas Desarrollado por Tarsier Studios Y producido por Bandai Namcom Entertainment El juego fue anunciado en la Gamescom 2019 Como la secuela de Little Nightmares Y contará con un nuevo personaje de jugador Mono, con el protagonista del juego anterior Six, como el personaje controlado por computadora No nos dice mucho más, nos dice que es un juego de terror y puzzles Y ya está Entonces vamos a empezar y ya, hagámosle A ver, ¿qué nos espera, no? ¿Qué? ¿Cómo que acepto? ¿No acepto? A ver, ¿esto qué es? Bueno, no sé qué tal allá haya colocado No sé, que les voy a pasar los datos de mi tarjeta de crédito Y le haya dado a aceptar Little Nightmares 2 Accea los datos periódicamente No apagues cuando veas el ojito Para sacarle al máximo partido del juego Usa un mando I'm sorry No tengo mando Entonces vamos a partida nueva A ver cómo nos va Un video bastante interesante para iniciar, ¿no? Posiblemente si yo hubiera jugado el juego anterior Entendería de pronto a qué hace esto referencia No sé O no sé si En verdad no tenga nada que ver Pero ahí hay uno En una puerta A ver, este niño sí lo recuerdo Ah, no, mentiras El de la primera parte era un niño como con una capucha Pero no recuerdo si tenía una bolsita en la cabeza Bueno, a ver, veo que con las flechas me muevo O sea, con las... No, mentiras, con las flechas no Con las flechas miro hacia los lados O sea, arriba, abajo y eso Pero es con doble base con quienes realmente me muevo Creo que la he cagado por no mirar los controles Pero ya, ¿qué? A ver, el juego Se supone que es de terror Y tiene así un aura oscura No digo que netamente terrorífica Pero... Wow, me caí ahí Obligatoriamente tengo que bajar por ahí Ah, es que tengo que bajar Uy, uy, uy Eso sí es terrorífico Eso es un muerto ¿O qué es eso? ¿Y por acá qué? ¿Debo subir por acá? ¿Cómo debo escalar? O... O lo que sea, no sé ¿Será que tengo que dar toda la vuelta? Ah, sí, 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 sí O sea, es interesante Pareciera un juego de plataformas De... Pues... De dos dimensiones Pero... Oiga, ¿pero cómo me subo allá? A ver, a ver Que ya me están O sea, no... No sé ni cómo A ver, ¿será que es que tengo que saltar? Joder, impulso aquí ¿Él puede correr? Ah, sí, sí puede correr Es que no tengo claro los controles Creo que debía haber leído la parte de los controles Uh, sí, tenía que saltar ¿Y esa jaula qué? ¿Cómo interactuó con las cosas? Voy a ver los controles A ver, por favor Teclas Necesito saber las teclas WSD Correr con Shift Agacharse con Control Linterna Con E Mirar arriba Con la flecha Saltar Atacar Lanzar Con barra espaciadora Agarrar con clic Y llamar con Q A ver No saca la linterna Bueno, ahí sí dije ¡Ey! Hasta el momento Todo good Pero... Pero, 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 pero ¿Esto qué? ¿Premple hay qué? Ah, miren Con el clic Wow A ver, siento que acá sí están un poco los controles raros No sé si será mejor de verdad con Control Pero Con Control Con Control de, o sea, de Xbox o de Play o algo así Wow A ver, aquí estamos en una Cubation Nos toca estar agachados Nos toca estar agachados Hasta el momento no ha pasado nada feo Un zapato Lo puedo agarrar Pero se lo debo poner a alguien o qué Wow Esto es gente muerta Esto sí está duro, ¿no? Porque cualquiera Esto es un niñito Pero hay gente muerta ahí ¿Dónde debo dejar del zapato? ¿O qué? ¿Hay algo que va a hacer con él? Creo que realmente no tenía que hacer nada con A ver, no sé ¿Será que de verdad los zapatos me sirven para algo? Dice que mantén Ah, listo, ya Dejemos botado ese zapato Salto Y si salto Y está muy alto Me agarro en las salientes con click Ah, no lo sabía Pues así, pues sí A ver, niño, corre Uy, uy, no, mentiras Aquí no puede correr ¿O sí? Bueno, aquí lo que veo es que el niño O sea, el La interfaz No digo que el juego Sino la interfaz Es muy minimalista O sea, como ustedes pueden ver No, es que ni siquiera es minimalista No existe No hay vida No hay algún elemento Que me diga Esta es su vida O tiene que coleccionar X cosas No, no, nada Esto es una trampa Esto es una trampa Esto es una trampa A ver Eso era una trampa A mí no me crean tonto Miren Es más Arriba Se ven como una jaula O unos chuzos Que asumo Si yo toco esa cosa Cae esa vaina Y me aplasta Y por cierto Es un cuerpo aplastado O sea El juego Más que terrorífico Siento que es un poco gore No muestra la sangre Pero sí muestra Cuerpo Sí muestra A ver Esto qué Habrá que empujarlo Uy ¿Y cuál es la idea de eso? Ah, ya, ya Jalarlo para el otro lado ¿Cierto? Empujarlo Para yo poder subir El aura Sí se siente terrorífica Pero el juego No lo siento Hasta el momento Terrorífico El aura Sí El aura del juego Sí, obviamente Se siente Un poco Sí, sí Y más porque El personaje Parece No parece Una persona adulta Sino un niño Uno de niño Pues Encerrado así En un lugar No, encerrado no Pues estando en un lugar así O sea Eso qué Y aparte con cuerpos muertos Y no asustarse Uff Increíble A ver, a ver Ay, ay No No, 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 no No esperaba eso Córrale, perro Córrale Esto no es de terror Esto es aventura Usted la hará croc No, 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 no Uff, qué bien que el tronco se quedó ahí Joaquín tronco ¿Puedo hacer algo ahí? No Wow Es que se puede interactuar con todo Miren, o sea La piedra Esta Miren, miren La puedo yo mover Bueno No tanto Pero sí O sea, si yo la empujo Ella se va moviendo Va robando Increíble A ver Bueno, lo que sí veo es que el juego no tiene algo Uy, sí, es un lazo para colgarse, ¿no? Como si fuera una Una soga de A ver, veo que Ah, ya, ya sé cómo Tengo que subir por acá Por este tronquito Sí Para poder subir a esa superficie Y usar la soga como Elemento para impulsarme Espero que sea para eso A ver, a ver Niño Asumo que debes saltar Ajá Uy, uy Que me caigo Que al borde A ver, esto qué Tengo que O sea, hay muchas cosas acá Que sí son puzzles Como dice Más que todo La descripción Hasta el momento Han sido sencillos No sé Intuitivos En cierto aspecto Lo que no sé Es si en algún momento Tiene que enfrentarse Contra algún jefe O monstruo Ahí lo debe parar Ah Ah, ok Era para eso O sea, esa vaina Iba a devolverse Sí Esos son los puzzles Más bien Hasta el momento Chéveres No sé si asumo que A medida que se vaya avanzando Se va poniendo más difícil Cada uno Por ejemplo, acá Le toca correr a lo A lo Tom Cruise En Misión imposible Eh, Jerónimo Ahí Mir ¿Qué tendré que hacer ahí? Coger una cuerda Esta Lanzarla Algo debe haber Y no lo estoy mirando No me estoy fijando ¿Puedo bajar por acá? Ah, miren Esta cajita Ahí sí Ya no me mataba Mira ¿Y solo es colgarme? No Y yo pensando De verdad Que era Tom Cruise Pues Tengo que mantener Oprimido El click derecho Para que él suba O si no No Se suelta Y se mata Listo Otro puzzle más Pero Este sí Para este sí Bregué Pensé que Era la fuerza bruta Solo correr y ya A ver Esto Esto que hay en el suelo ¿Qué es? ¿Son hongos O suelas de zapatos? Como estas de acá Incluso uno encuentra Muchos zapatos acá Pero no entiendo La funcionalidad De los zapatos Incluso esto es como un guante ¿Qué es esto? No, no No, no entiendo La funcionalidad De los zapatos Y no sé si ¡Oh! Caí en una trampa No, no, no Esa sí no la vi Realmente No vi la trampa El niño siempre está Como ahí sentadito Escondido El cuerpo está picando algo Pero no es el zapato Es Pulsa Ah Eso no me lo han explicado Ok Los zapatos Los podemos usar Para activar las trampas ¿Sí? Ah, no Sí, ahí estaba la trampa Solo que es que Está bien camuflada Pero activémosla Capturó un zapato ¡Qué tonto! Idiota ¿Y aquí qué? No Aquí sí no pude saltar Como yo quería A ver Subete al tronco Salta Y agárrate Eso Niño Niño de Cabeza No sé Tapada con una bolsa de papel No sé por qué Bueno, bueno A ver Aquí Algo va a pasar Aquí va Algo a pasar Así como lo del tronco Yo creo Ahorita nos va a perseguir Algún animalucho Algo va a pasar acá Esto no No me crean Hueva Yo sí decía que eso Era raro Era una trampa de osos A ver, a ver Tenemos que tener mucho cuidado Con las trampas Acá hay otra O sea, yo sí la había visto No, no es que me haga el bobo Sí la había visto Pero No, no, no No me había percatado De que fuera como toda una trampa Pensé que era un objeto ahí Hijo de pucha A ver Esta trampa hay que activarla Así que vamos a quitarle el palito A esta trampa Y lo vamos a lanzar A la otra No, agárrala Y lancémosla A ese puzzle estuvo bueno ¿Para qué? Pero estuvo bueno Me gustó Sabía que tenía que activarla De alguna forma Yo no iba a pasar ese tronco A ver ¿Otra vez nos va a perseguir Otro tronco? No, no Sigo insistiendo ¿Qué es lo que hay en el suelo? Son hongos Hojas secas ¿Qué es? A ver Acá hay otro palito Para algo servirá este loco A ver Estas matas de acá Se ven más diferentes A las anteriores Para mí que Había trampas ocultas Había trampas ocultas Y deben haber más aquí La cuestión es Que tengo Es que saltar Y no activarlas Ahí hay una Ahí hay una Eso Bien niño ¿Y esto qué? Ah Pues vamos a activar Las otras que hay acá ocultas Uy Está difícil Porque están No sé De pronto Por lo que esto es más pesado Perdón Menos pesado Ahí activé Dos Nos toca ir haciendo El ca... ¿Qué pasó ahí? ¡Qué bugazo! ¿Otra? ¡Uf! Se activaron varias en cadena Vamos a lanzar Otra aquí Ahí activaron varias Me está... O sea No sé si el juego El... La primera parte De este juego Fue así Pero realmente Sí El juego Está muy Chévere En cuanto Ay Necesito las tres semillitas En cuanto A la forma En que se juega O sea Sí genera miedo Pero realmente Son los puzles Los que verdaderamente A uno lo dejan como Como sorprendido Bueno yo creo que me voy a ir Por este tronquito Con mucho cuidado De no caer en una trampa Ahí va el con cuidado Y asumo que voy a colgarme ¡Ay! No puede ser Allá hay una trampa de osos Se supone que voy a saltar Y no caer en esa trampa de osos ¡No! Pero ¿Cómo soy tan idiota? ¿En serio? ¿Cómo caí así de fácil? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no La tabla lo activo Listo, bueno Bien Hasta ahí bien niño Salta Bien Este puzzle Demorado Pero me gustó No sé si la primera parte Es así Los que hayan jugado La primera parte Me gustaría que me dejaran Ahí en los comentarios Si es igual Porque realmente El juego sí me sorprende mucho Y me gustaría Jugar la primera parte Si es así Obviamente Al ser esta la segunda Va a tener nuevas cosas Mejoras En los gráficos En la jugabilidad Pero si la primera parte Tenía todo este tipo de puzzles Así como este Sería genial A ver Ahora llegamos a una casa Que esto sí ya me da terror Donde vive como alguien Que tiene un poco de jaulas ¿Por qué? Se come a los bichos Que atrapa con las Con las trampas de osos Me estoy dando cuenta De algo Yo no soy un niño Soy demasiado pequeño Para ser un niño Es que ni siquiera Alcanzo a ser Del tamaño de las escaleras Por lo tanto Yo no soy un niño Yo soy como algún tipo De otra cosa Elfo Criatura del bosque No sé Y lo que atrapa O lo que se come O lo que sea Que ese señor O persona haga Es que No son seres humanos Captura a los de mi Raza O lo que sea Y los mata Y los atrapa Y se los traga Parece ser O los vende No sé Pero al parecer Tengo que entrar A la casa de ese ¿Por qué? No lo sé Como dice la canción Pero de que aquí Empieza el terror Aquí empieza el terror Porque asumo Que alguien nos va a estar Persiguiendo todo El tiempo Y yo estoy haciendo ruido Esa yeta está caliente O sea ¿Cómo voy a pasar? Miren Incluso la mesa Tiene una sopa Asquerosa Y como un brazo ¿Qué es eso? Una salchicha Un brazo Me da cosa Que sea el cuerpo De un niño Como él Ay, jupucha Oh, Dios Oh, Dios A ver ¿A dónde voy a ir? ¿Será que voy a ir a la mesa? No, no creo Sí, tenía que hacerlo Mi pregunta es Ay, no Ah, tengo que hacer algo ¿Regar esto? No, no creo ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo? A ver No lo puedo jalar Me doy cuenta que no Puedo hacer nada Pero no entiendo ¿Cuál es el objetivo Aquí? O sea Pude jalar la olla Pero realmente Pienso que no tenía Que hacer nada Ahí Ahora pasamos A otro lugar Llegamos a un cuarto Nuevo Lo interesante Es que el juego No necesariamente Tiene que Recorrerse En línea recta En algunos aspectos O en algunos puntos Uno puede recorrerlo Pues de modo Libre Pero asumo Que no están libres Para poder resolver Algunos puzzles Esto es una trampa Ah, no ¿What? Equipa los sombreros Conseguidos En el menú de pausa A ver Ok, en el juego Hay unos coleccionables Que son sombreros Pero no tengo Ni idea Si afectan El gameplay A ver Ahora si quiero Verle la cara Al niño Pero no se le ve O sea El sombrero Casi que le tapa También la cara Quería verle La cara al niño Me hubiera gustado Pero bueno Aquí No hay nada que ver Aunque espere ¿La puerta se puede abrir? No No, no creo No No, esa puerta No se puede abrir Creo que obligatoriamente Nos va a tocar ir a una puerta Que vi Aquí Que es esa de allá La del fondo Pero quiero Terminar de recorrer este lugar Tampoco se puede abrir esta puerta Vamos a ver ¿Qué nos espera ya? Tiene su aura misteriosa el juego Y lo que yo no entiendo Es el lore De este juego Es decir ¿Qué lleva este niño? Primero a recorrer Ese bosque lleno de muertos Y meterse a la casa De este señor O señora O criatura Uy A ver Una bola De hilo Acá hay un gato Bueno Necesariamente hay un gato Esa bola De Esa madeja de hilo Es porque acá Es donde Hilan Obviamente Pero no entiendo La razón No entiendo El por qué Este niño Tiene que ir a este lugar Entonces Como les decía En los comentarios Si me pueden dejar Un poquito de información A ver ¿Con qué abro la puerta? Tengo que buscar algo ¿Cómo abrir la puerta? ¿Tendrá que ver algo Este hilo? A ver ¿Será que si lo lanzamos Con fuerza? No A ver Debe haber algo Con que lancemos Con fuerza No Creo que esta hacha Puede servir Vamos a ver Si sí No pude No pude La partí Entonces ¿Qué nos puede servir Para romper eso? No Nada de acá Me sirve Pero con algo Debo romper eso Un hacha Yo qué sé Algo debe haber Por acá Entonces atrás Que me permita Encontrar Cómo abrir esa puerta Una chica Esta es la cama De alguien Cierto No me tiras Es otro cuarto Herramientas Pero a ver Esta persona Hace cosas De cuero Porque eso sí Fue lo que vi O sea Los sombreros Uy La conseguí Hace cosas De cuero Hace cosas Con lana O sea Es como un artesano Pero A pesar del ruido Que estoy haciendo No se ha dado cuenta Y lo que yo sigo Sin entender Es qué hago Yo en esa casa Y quién es ese Que está allá Si es como Alguien de mi especie Porque veo que Su tamaño es similar Ay Lo asusté Lo asusté Listo Soltemos eso Y llevemos la madeja Para que juegue Porque Asumo Que el niño Estará asustado ¿Dónde está la madeja? Ay No La madeja Niño Vamos Run 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 Saca la madeja Saca la madeja A ver Hola niño Mira Traje un balón Juguemos No No es un niño O bueno Si pero como De mi especie O de mi Aunque parece Que llevará más tiempo Ahí atrapado ¿No? A ver Qué va a pasar ahí Escapó Bueno Al menos Lo dice escapar Si se notaba Que estaba atrapado Hace tiempo Porque mira Estaba contando Como los días Y todo La cuestión es Por qué lo tenían A él atrapado Bueno Veo que en el juego Acá me puedo colgar Casi de todo Pero pues Obviamente No No puedo A ver Me puedo colgar De esto Wow Pero qué Y me puedo impulsar Jaja Será que puedo conseguir Algo al impulsarme A ver Neh No No hay nada Por acá De todas formas Bueno Sigamos al niño Ah Subió otra vez Espere Niño Ah Este chino Madre No Es que no puedo Ni subir Las escaleras Del chiquito Que soy Ah Se fue por acá Espere Niño Caray Ay Escucho Ahora sí Ahora sí Ahora sí hay ruido De alguien Ah No Pero estos no son personas Son maniquís De Pues Con forma de persona Ahí está Ahí está el niño Y a uno se le salió Un ojo Es que el juego Más que terror Genera cierta Sensación De Asco Y de horror Pero No No es que genere miedo Pero a ver Esos no son personas Son maniquís Que hizo El que Quien sea Que sea Con Piel Ropa Y partes Parece ser De otros Y también usando Pues La lana De oveja El cuero Bueno Todo eso que hemos encontrado Porque se supone Que es un artesano ¿Qué hace ese chino? ¿Por qué se cuelga de ahí? Bueno Parece que tengo que ayudarlo Es lo más obvio Ay no Mentiras No, no tengo que ayudarlo Algo pasó Algo pasó Pelea Si está mirando Como Pidiéndome ayuda Ayúdame Ya Ah, sí Que me impulse Ah Listo Que me va a hacer Pata gallina Ay, pero ¿Por qué no hace Pata gallina? Ahora sí Wow Uy Uy Sonó Sonó alguien Ahora sí Despertamos a alguien Nos vemos Perro Alguien viene Alguien viene Alguien viene Y ahora sí Me dio miedo Cogemos eso Rápido Ayúdeme ¿Qué pasará Al otro lado? Si ve que tiene Como un maniquís Es que es un poco Extraño Parecen capullos ¿No? A ver Esto Hay una llave allá Eso sí lo vi De una Y aquí debe encajar Algo cuadrado Debo buscar Algo cuadrado Ayúdame Niño Ayúdame Pelao Ah, ok Listo Bien Busquemos algo Cuadrado Para Ay Dios Esto sí es de verdad No, este es otro maniquí Ah, esta es la manivela Esta manivela Era la que ve ir ahí Y aquí como la zafa Uy Sí, sí, sí Son maniquís Ve Los hace con espuma Perdón Espuma no Como ve Lana de oveja Es un poco Es un poco tenebroso Sí, sí Sí genera un poquito De horror Un poquito Ay, hijo de pucha Qué totazo que me di A ver Bueno, y la llave ¿Qué va a abrir? Ay, bueno Pues hágale usted entonces Ah, ¿quiere que le ayude? ¿Quiere que le ayude? Pues pida la ayuda Ah, no Espere ¿Me está diciendo que me suba? ¿Al saco? Sí, eso es lo que me está diciendo Ah, sí Para poder alcanzar la llave ¿Qué hice? Hueva Ah, no, sí Sí cayó Ay, escucha ¿Dónde cayó? ¿Y ahora? Ya ¿Y qué? ¿Y ahora ¿Puedo Debemos ir? ¿Y ahora qué? ¿Será que tengo que ir Por la ventana De la luz? A ver No A ver ¿La llave para qué servía? ¿Tenía alguna utilidad? ¿Tenemos que volver? No No No, no creo ¿En serio? ¿Tenemos que volver? No ¿Pero para qué? O sea Ya tenemos la llave Pues la llave Es para otras cosas Pero no necesariamente Para volver Bueno Voy a volver A ver ¿Qué pasa? Miércoles Me maté Ah, no Ah, sí La llave abría A este lugar Vamos, niño Antes de que llegue El raro ese Ay, por fin Salimos fuera de la casa Algo va a pasar aquí Eso sí Se los aseguro Miren Hay huellas En el suelo De alguien Que entró Porque van hacia adentro De un baño Parece ser Un cobertizo Un baño Pero tenemos que entrar Nosotros también ¿Se escucha? ¿Se escucha algo? ¿Se escucha? ¿La voz? ¿O sonido De algo O de alguien? Pero no sé Si es alguien Poposeando Ah, ya, ya Ya vi Que lo que hay que hacer Hay que empujar Hay que empujar Venga, ayúdeme Para podernos subir A ese cuadrito Allá Ese huequito No podemos empujar más ¿En serio? A ver Pues aquí Entonces tocará Y desde aquí Tenemos que saltar Hacia allá ¿No? A ver Ay, ay Escuché algo raro Miércoles Que me agache ¿Me está diciendo? Sí, me está diciendo Que me agache Y que silencio A ver El juego es muy interesante Porque Intenta ser intuitivo O sea No hay Lenguaje O forma De decirme Agáchese O sea Textualmente O bueno Hablando Sino que Veo lo que hace él Y como que lo invita Uno a repetir Entonces es muy chévere Porque es un juego Como de imitación A ver ¿Qué es lo que vamos a evitar? A ver Está despellejando animales Es lo que noto Pero vemos pasar Tan en silencio Que no debe darse cuenta De nosotros A ver Que está despellejando Pero sea lo que sea Es un animal O una persona ¿Y aquí qué? ¿Se dio cuenta de nosotros? No, no, no ¿Qué? Entonces ¿Qué debemos hacer? Pero o sea Si nos levantamos Hacemos suficiente ruido Como para que el man Nos ataque Pero sí El man tiene escopeta Es un cazador Y caza animales Así que las trampas De oso Y todo eso Es para animales Pero había también Cuerpos de personas Ah, era eso ¡Ay! Se dio cuenta ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Guau! Está genial esta parte ¡Ah! Me mató ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ah! Ya entiendo No me va a dar la luz Si él me ve con la luz Si no me oculto Me dispara Ah, ok Interesante La luz Debo evitar la luz Y aparte Debo Dirigirme Hacia las cajas En las cajas Me puedo proteger ¡Ay! ¡Qué curiosidad! ¡Ay! ¡Dios mío! A ver No solo debo correr Sino utilizar las cajas Realmente Para esconderme Sí, sí, sí Ya me di cuenta Ya me di cuenta O sea Tengo que usar las cajas Obligatoriamente No puedo O sea Mientras él carga Ahí es cuando Debo moverme Hacia la otra caja ¿Ven? Mientras él recarga Me escondo Y así puedo escapar Dios mío Uy El tipo tiene En la cabeza También es como una bolsa El tipo no El tipo sí es Terrorífico Guau Qué miedo Eso sí Eso sí da miedo Porque uno ¡Ay! Viene para acá Se va a asomar No, no, no Uy Hijo de pucha El niño me está diciendo Vamos, ¿cierto? Pero no Espere, espere Que se vaya Ah Para agarrarme De la mano Dice Ah Vamos los dos De la mano Qué chévere Pero ¿hacia dónde Debemos ir ahora? Venga Cójase Mi mano Tonto ¿Nos debemos Devolver? Parece que Nos debemos Devolver ¿O qué es lo que Debemos hacer? Parece que sí Debemos devolvernos No No, no Tampoco No, no, no Tampoco O sea No me diga Que hay que ir Donde el mismo Tipo Y escondernole O sea El man El man está allá Pues nos va a ver Y nos va a matar Incluso lo escucho Ah Pero podemos ir De la mano Y agachados Me gusta Me gusta Entonces sí Podemos esquivarlo Pero debemos evitar Cualquier contacto Cualquier contacto Con la luz A ver A ver Él está iluminando Facilitó Facilitó Pero Pero hay que mirar Los patrones De movimiento Aquí del man En algún momento Gira y vuelve Y devuélvela Cuando él vuelva A girarla Ahí es mi momento La madriguera La madriguera La madriguera Rápido 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 Que salvada El niño Este que aparece Aquí en la capucha Amarilla Es el protagonista De la primera parte Eso sí sé Porque En la portada De Little Nightmares De la primera parte Aparece Este niño De la capucha Amarilla Gracias por jugar Está Fantástico El juego Está fascinante Además la demo Nos permitió jugar Bastante Siento yo Se abordó Gran parte De la Jugabilidad Y del inicio Del juego Y de lo atrapante Que se empieza a volver A medida que se va avanzando De verdad Que creo Y pienso Que debe ser Uno de los juegos Más esperados Para El 2021 Pues obviamente Van a haber más Pero sí Creo que está Entre los favoritos Para el 2021 Y de los esperados Para el 2021 Así que de verdad Muchas gracias Por haberme acompañado A mí me encantó Realmente Y si ustedes Tienen algún comentario Sobre esta demo O sobre el juego Original Que me puedan Compartir Pues háganlo Y bueno No olviden darle like Comentar Y suscribirse Si les ha gustado Este video Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!